Le pegará a Lanzilota. Silva. Iba el pocho Insúa. Insúa. Señoras y señores, se viene Matallini, viene el centro para bueno. Libre Cobo, libre Cobo, viene bueno, 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 bueno. Cantalo, 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 cantalo. ¡Gooooool! 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 Y Argentino Junior que quiere quedarse en primera. Que sueña con no descender. Carlos Bueno. Sí, señor. Charlie Good dice que Argentino Junior, después de mucho tiempo, casi seis meses me contaban mis compañeros, está volviendo la victoria, aunque todavía falta y mucho. Argentinos uno, dos a cero. Aquí el árbitro estuvo tentado en cobrar. Allí se lleva el celibato a la boca. Le dio continuidad a la jugada. Levantó toda la serenidad que no tuvo antes Argentino Junior, la encuentra en esta jugada. Batallini que levanta la cabeza. Aquí, primero desborda, se deshace. Hay una cortina de Romero. El centro atrás siempre complejo para los defensores que van hacia adentro. Y Bueno le cambió el palo. Todo diez puntos.